¡Buenos días a toda la familia! Estamos en la alegría y vamos a hacer el básico de yoga para tirar la espalda y que se acomode en su lugar. Vamos a hacer como hacen los perros y es las rodillas en el piso. ¡Wow! ¡Wow! Vamos a oler cada uno. ¡Qué padre tenerlos a todos! Y las manos debajo de los hombros. Ahora, si esto lo sienten resbaladizo, también ustedes, niños, chequen el piso en el que están. Se pueden colocar afuera del piso donde no esté resbaladizo y las manos estén debajo de los hombros con los dedos de las manos separados al máximo. Las manos tienen que estar bien apoyadas, ¿ok? Ahora lleven las rodillas una medida atrás. Una medida atrás. Apoyen los dedos de los pies. La cadera va arriba y vamos a ir despacio hacia adentro, tal cual como hacen los perros. Justo yo acabo de sentir que el tapete se mueve. Sí. Prefiero moverlo para sentirme más seguro. Puede ser el tapete, la alfombra, la toalla, lo que sea. ¡Eso! Ahora, ya que estamos ahí, bajamos las rodillas, tomamos aire y vamos a hacerlo en conjunto, en pareja, ya sea con sus primos, sus amigos, sus hermanos, el abuelito. O con mi conejo. Vamos arriba otra vez. Observen lo que voy a hacer. Yo voy a colocar mis pies aquí para llevar su cadera un poquito más arriba y estirar más su espalda. Él separa bien los dedos de las manos. No te había visto bien, mi Sergio. Yo apoyo las dos acá y coloco los pies ahí, tomo aire y fíjense, no me quedo ahí, voy adentro y me estiro. Vamos en conjunto. Vamos los demás. ¿Vas a hacer eso? ¡Cati, ayúdame! Tú arriba de mí. Échale ganas. Vete la cabeza, Sergio. Respira. Por la nariz y exhala por la nariz, no por la boca. Dale, dale, tú písame. Dale, dale. Ahora, como yo veo que Sergio está muy estable, en este caso, por ejemplo, yo veo que Sergio está muy estable, entonces puedo bajarme con calma. Ay, bárbaro. Ay, ayudarlo a tomar un abuelo de las pelis. ¡Estamos! ¿No? 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 ¡Estoy estable, Karen! ¡No estoy estable, no estoy estable! ¡Alex! Las rodillas en los hombros, las rodillas en los hombros. ¿Estás estable? No, pero sé que está demasiado estable. ¡Ah, está podido! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Sí! ¡Ahora! Y si está demasiado estable, pues te volteas. ¡No! ¡No! Quédate ahí, estira los codos, Sergio. ¡Ah! ¡Ah! Fuerte, fuerte, ponte fuerte para que no se caiga. Exacto. ¿Me puede venir? ¡Yo me volteo! ¡Ajá! Pon tu cadera debajo de la ardilla. ¿Estás bien? ¡Sí, está perfecto! ¡Qué nervios! Llévala hacia adelante despacio. ¡Desperante, despacio! Estirando las piernas. ¡Poco, poco, poco! ¡Vamos a hacer esto! ¡Puedan, después! ¡Estira las piernas y llévala arriba! ¡Estira las piernas! ¡Ah, yo! ¡Tamatita! ¿Aprima qué es? ¡Arriba! ¡Vuela! ¡Bien, Capi! Yo te cuido. ¿Qué quieres hacer? Ándale, ándale, ándale. Lo hice bien. Las piernas arriba. No doblen los codos. No doblen los codos. Solo no doblen los codos. Solo no doblen los codos. Ahí está. ¡Ah! Sube, sube. ¡Difícil! ¡No me crees! ¡Lo hicieron! Obvio. Una pregunta al libro de las respuestas de oro que Pat no ha hecho. ¿Deberíamos todos los viernes hacer este yoga grupal? A partir de ahora, siempre que se establezca... Somos como un robot Voltron. ¡Lo está buscando! A ver, siéntelo. Mariano, Mariano. ¡Juégatela, venga! ¡Juégatela, Mariano! ¡Sí, sí, sí! ¡Gracias a todos! Adoro tenerlos juntos aquí en la sección. ¡Todo el viernes, vamos! ¡Todo el viernes, vamos! ¡No, no, no! ¡No estoy tan cansada! ¡No estoy tan cansada! ¡Ale! ¡Vamos a un corte y seguimos aquí en Venga la Alegría! ¡Namaste! ¡Vamosla, trusty! ¡Vamos, trusted! ¡No! ¡Namaste! Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? ¡Es súper fácil! Solo piquenle aquí abajo en el botón. ¿Eh? Así no se operan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que ¡Venga la alegría!